Dembélé está obligado a pagar por sus malos hábitos, al menos fuera de la cancha, pues debe liquidar una multa por poco más de 11 mil dólares para arreglar el desastre que dejó en su casa en Dortmund. El casero del ahora jugador del FC Barcelona había solicitado aproximadamente 23 mil dólares por pagos atrasados y daños a la vivienda, pero finalmente se redujo la deuda, de acuerdo a información del Rotativo Abil. Durante el juicio, el arrendador afirmó que el inodoro estaba atascado y efectivamente apestaba toda la casa. Igual agregó que cuando el jugador dejó la casa, no sabía ni cómo deshacerse de la basura porque estaba tirada en todo el jardín. En la demanda se describió además que había desperdicios por todas partes, cuentas por pagar detrás de la puerta principal, alimentos poteridos en la nevera y basura hasta en los armarios. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.